¿Tú molestes que van? ¿Puérdese? ¿Qué van con línea de gato ahí que vamos a ir con él? ¿Pan los que van? ¿Puérdese? ¿Puérdese? ¿Y me la adresa? ¿Puérdese? ¿Puérdese? ¿Qué van las datos? ¿El dress? ¿Internidad? ¿Qué? ¿El tema? ¿Puérdese? ¿B như de Barta? ¿Qué es Barta? ¿Texas de Rajas, ¿What es Barta? ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que se hace? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no en el sectorial y la gente en el sectorial en Venezuela En la empresa Asi que las millones de dólares con la estufa La estrategia La estrategia La estrategia La estrategia Entonces hacemos el trabajo, ¿cipta ni su hijo? Sí, sí, sí. ¿Cómo que es el donde sea el mCare? Llega el sloque de la tienda. ¿Tú necesitamos? ¿Tú necesitamos el sloque? ¡No! ¿Qué es el sloque de la tienda? ¿Qué es lo que se dice? Social Media, Definition What is the definition of Social Media? Social Media ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Social Media ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡L vacípor! ¿Para qué? I have to go to the internet ¿Cuántos años lo van? ¿Para qué? ¿Un día ¿Se ven perfectly kan y de materiales? Sean? ¿łe Construoles en su corazón? Yo tengo coraje, yo tengo coraje. ¿Qué vas a mirar aquí? Gracias. ¿Verdad bueno? Hoy está muy bien yo me en cuanto a ti, pero yo solo me engañe aquí. ¿De qué hora? la responsabilidad ¿Y si? ¿Más, mi hijo? ¿Más, mi hijo? ¿Más, mi hijo? ¿Mi hijo? ¿Qué es lo que es lo que? ¿Fisme? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Cantara, ¿el pueblo? ¿Cantara, no? ¿Apina la nada mas? ¿Cantara, lo que? ¿Cantara si un hijo de familia? ¿Por qué, le decida lo que se está...? ¿Cantara, si un hijo de familia? ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.